¿Cómo es? Hay una disputa entre conciencia y corazón Y cuando yo la tengo cerca, el que está en el pecho late Pero la que está en mi cabeza me dice que no es lo correcto Que ella tiene novedo y no debo mirarla, que eso no es un juego Mi corazónito me dice no es nada, una gana al aire Y pero la conciencia vuelve y me reclama que lo cante cada amor duro Ay, porque, ay, ella es la Y la veo en sueños y así no, ella no imagina Porque es un tipo de vela, eso sí duele, sí que no Y yo me pido en la cama con ella, con ella son y tú Y yo chuparte como un caramelo, su cuerpo todito Y yo chuparte como un caramelo, su cuerpo todito Ay, ella es la culpable, es que yo no duermo Y si me duermo, la veo en sueño, yo sigo Y ella no imagina, como esa casita Y no temerla, eso sí duele, sí que no ¡Vamos! Y todo el mundo arriba, 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 arriba Con el mismo cariño Para Mane Jorge Y Samir Armelo ¡Viva Chibolo! Y yo quiero saber dónde están las mujeres solteras Las quiero ver arriba, 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 arriba Y pero la que está en mi cabeza me dice que no es lo correcto Que ella tiene novia y no debo mirarla que eso no es un vuelo Mi corazoncito me dice no es nada, una escana al aire Pero la cordial se aguarda y me reclama que así no se vale Y porque duro Ay, ella es la La veo en sueños y así no Ella no imagina Ella no imagina Y yo quiero saber dónde están las mujeres solteras Eso sí duele, sí que no Yo me pinto en el banco con ella Con ella solito Yo chuparle como un caramelo Con un cuerpo todito Y yo chuparle como un caramelo Con un cuerpo todito Y que ella es la culpable Que yo no voy a tener el tiempo La veo en sueños y así no Y que ella no imagina Y que ella no imagina Y no tenerla Eso sí duele, sí que no Soy Alejandro Amario Muchas gracias hermano mío A ti En mi corazón Y todo el mundo arriba, arriba Y que ella no hay La veo en sueños y así no La veo en sueños y así no